Y aquí tenemos esta silla de cordero. Vamos a extraer el lomo y vamos a cocinarlo a las brasas. Bueno, pues aquí tenemos la silla de cordero. Esta silla de cordero lo que vamos a hacer es quitarle el lomo, una parte del lomo, no las dos, solo una parte del lomo nos va a bastar. Y la deshuesamos, deshacemos, despegamos de estos huesos y lo que vamos a hacer es conservar la parte de la piel de encima del lomo, para que luego al hacer la llama nos pueda un poco cubrir esta carne, que quede más tierna y jugosa. Ahora lo que hacemos es alinear con un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva y un poquito de zumo de limón. Cortamos un limón y metemos unas gotitas de limón por las dos partes, limón, sal y aceite de oliva. Dejamos marinar unos minutos mientras nosotros vamos a asar toda esta verdura. Apartamos un poquito de esta brasa hacia un lado para disponer encima de ella estos pimientos rojos, que vamos a asar directamente encima de esta brasa. Para los calzots lo que hacemos es tener estas parrillas, le metemos el calzot dentro, cerramos y las asamos a fuego vivo, hasta que queden bien quemaditas por todos los lados. Una vez esté bien quemadito, lo que vamos a hacer es disponer también dentro de un papel de periódico, enrollamos y con el calor residual de este papel de periódico envuelto con el calzot, vamos a dejar terminar de cocer este calzot. Una vez metidos estos calzots en papel de periódico y puesto aquí al lado para que se termine de cocer, disponer este lomo de cordero ya alineado en esta parrilla, cerramos y colgamos. Con el fin de que esta carne se vaya atemperando con el calor que va subiendo de la brasa y solo sea dar el toque de llama final. Mientras, iremos asando estos pimientos, que ya casi están, lo que vamos a hacer con este pimiento va a ser lo mismo que hemos hecho con los calzots. Papel de periódico, pimiento en el papel, envolvemos y dejamos cocer con este calor residual. Luego simplemente habrá que pelarlo, alinearlo, mezclarlo con este pimiento rojo asado, un poquito de perejil, un poquito de zumo de limón, sal, aceite de oliva y tenemos nuestra guarnición para este lomo de cordero. Estamos deshaciendo estos pimientos rojos a tiras, así gordas, el calzol lo vamos a dejar así y ahora vamos a alinear con un poquito de perejil picado, pero picado muy fino, juliana, así grande, un poquito de aceite de oliva. Un poquito de esta sal, esta flor de sal y unas gotas de zumo de limón. Alineamos bien. Y ya tenemos esta ensalada de calzots y pimientos rojos asados. Preparamos para la llama, tenemos unos salmientos del mismo olivo, más secos y vamos a proceder a quemar este lomo de cordero que hemos atemperado en esta parrilla encima del fuego. Bueno, que se ahume un poquito. Muy bien, pues estamos quemando este lomo de cordero por la parte de la piel, que quede crujiente, que quede ahumada, que quede atemperada el centro. Mirad, que espectáculo. Y el crujiente. Y vamos a cortar. Una vez tenemos el lomito de cordero asado a la llama, bien crujiente, con la piel bien doradita, lo ponemos en una tabla de cortar, cortamos y metemos este lomito encima de esta ensalada de verduras asadas, de este calzot y de pimiento rojo. Y ahora ya lo tenemos a punto para comer, un lomo de cordero mallorquín con una ensalada de pimientos rojos asados y calzots. Un lomo de cordero mallorquín con una lembrada de soldados o Sílán. Un lomo de cordero mallorquín con una piedra? ¡Vamos a escase de información! Un lomo de cordero mallorquín con una esqüedadón. ! ¡Gracias!